El comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que debe ser el Congreso del Estado quien determina la legalidad del grupo autodenominado Defensa Indígena Autónoma, surgido el jueves en la comunidad de Calzonsin del municipio de Uruapan. El tema tiene que pasar por el Congreso Estatal, yo tendré una reunión también con los legisladores para hacerles saber por qué hay que tomar en consideración que nosotros en este caso somos un facilitador, un interlocutor y en ese sentido nosotros hablaremos con ellos para hacerles saber esta inquietud que nos va a manifestar el día de hoy. Entrevistado en el marco de una reunión que sostuvo con campesinos e integrantes de la sociedad civil, Alfredo Castillo dijo que todas las solicitudes e inquietudes de la población serán integradas en la toma de decisiones. Es fundamental el poder considerarlos, el tomarlos por supuesto en cuenta y escucharlos sobre todo en las demandas más sentidas que tienen y bueno yo creo que es parte fundamental de la comisión, yo se los reiteré aquí que lo importante en este caso es que nosotros podemos ser un enorme facilitador y gestor para poder llevar estas demandas. En la reunión en la que también estuvo presente el diputado federal Silvano Aureoles Conejo, se acordaron varios lineamientos para trabajar de manera coordinada sociedad y los tres niveles de gobierno. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.